Bien, y uno de los temas que se viene hablando durante estos gobiernos del Frente Amplio y también en la campaña es la seguridad. Estamos recibiendo en estudios de desayunos informales al Ministro del Interior, Eduardo Bonomi. ¿Cómo está, Bonomi? Gracias por venir. Buen día. Bienvenido. Bien, antes de entrar directamente en el tema de su cartera, quería preguntarle, porque bueno, estábamos en contacto con nuestro compañero por el fallecimiento del ex Ministro de Defensa. ¿Cómo piensa que se desarrolló todo este tema en cuanto a las actas del Tribunal de Honor? Bueno, esto fue conversado en el Consejo de Ministros, y ahí se planteó que hubiera un vocero, que el vocero era el que iba a tratar este tema, y no he hablado de eso hasta ahora, no pienso hablar mucho. Lo que sí quiero decir es que si hubiera sido en mi actividad en la mañana este programa, me hubiera dicho que no iba a venir para ir a durar. Pero tengo otras actividades que algunas me resulta muy difícil dejarla de lado, porque con Jorge en el 2005 entramos en la Cámara de Diputados juntos, yo después, 15 días después, pasé al Ministerio de Trabajo, pero desde ahí hemos tenido una relación y nos hemos encontrado más en una ocasión, no ocasión puntual, sino que fue subsecretario de Defensa en el primer periodo, en el segundo periodo, o sea, hemos tenido una muy buena relación. Y hubiera querido ir al velorio, no pude, lo lamento. Pero la situación esta que me preguntan es delicada porque ha habido dos informaciones, pero yo prefiero que hablen los que... Los voceros. Más allá del tema en sí, de cómo se trató y cómo fue el orden de las actas, en qué tiempos, el contenido de las actas, ¿le sorprendió que Gabasso declarara lo que declaró? ¿Le cree? Me sorprendió que lo declarara porque de alguna manera rompe un silencio, pero lo que él dice, yo estaba convencido que era así. No me sorprende el contenido, me sorprende la ocasión en la que él confirma lo que ya se sabía. No solo lo que él confirma, porque él confirma sin decir que él fue el que mató a Roberto Gómez Oro. Él dice que lo trasladó, es increíble lo que dice, ¿no? Porque lo traslada solo, lo envuelve en alambre solo, lo sube a un bote solo, rema solo. Eso es increíble, eso no es cierto. Pero además no dice haberlo matado. Me sorprende que si ve a ir así, diga que todo el cuartel sabía que fue Gabasso, que él confirma que fue Gabasso, que es mentira, que lo dejó en una silla, que se murió solo en la silla. O sea, ahí hay como una, lo que dice el presidente, una ruptura del pacto de silencio. ¿Usted cree que hay que volver a investigar, abrir la causa? Yo creo que hay una causa y esto va a tener que ir a la información, va a tener que ir a quien está tratando el tema. Sí, por eso. La información ya está. Y eso es un poco, me parece que es lo que explica lo que a veces se toma como contradicción, porque el Ministerio de Defensa podría haber agarrado el expediente en bruto y mandarlo a la fiscalía y yo creo que lo que hizo el Ministerio de Defensa fue dividir en causas. O sea, esta información corresponde a tal cosa, a otra tal cosa, estaban haciendo eso, esa para mí es la demora. Y además me parece, ya no es sobre el hecho en sí, en el Consejo de Ministros, sino sobre el debate público. A mí me parece que han salido, por ejemplo, el expresidente Sanguinetti a decir que el doctor Vázquez incumplió. Me parece increíble que el expresidente Sanguinetti, que cuando el comandante en jefe de la Fuerza Armada de aquella época, Medina. Recibió la citación judicial para varios oficiales, la guardó en una caja fuerte y dijo, está bien guardada y de aquí no van a salir. Y el expresidente Sanguinetti lo avaló en ese escenario. Y ahora se viene a decir que hubo una demora, cuando en realidad es la primera vez que un tribunal de honor toma la decisión de pasar a reforma a militares por hechos vinculados al pasado reciente, es la primera vez que un presidente destituye a quienes integraron ese tribunal de honor porque lo pasa en la situación de reforma, no por los hechos... Pero no son excluyentes, ¿no, Ministro? O sea, lo que dijo usted de Sanguinetti y Medina es verdad, pero también es verdad que hubo una demora. De hecho, la prensa... Acabo de explicar cuál fue la demora. La prensa anticipó los hechos. Acabo de explicar cuál fue la demora. Que el Ministerio no quiso poner en bruto el expediente, sino qué situación correspondía a cada causa. Es una demora de días. Tenemos una demora de 35 años, 34 años. Entonces me parece hipócrita hablar de esta demora de días cuando han tolerado y han parado situaciones durante 34 años. Pero yo creo que lo que estaba diciendo es que en ese momento lo que se estaba ocultando eran citaciones de la justicia, no era el Tribunal de Honor Militar. La justicia estaba citando y se amparó el silencio. Y los que ampararon el silencio, digan lo que digan ahora, me parece muy hipócrita. Siendo a las cifras de delincuencias de delitos, quise decir, perdón, de 2018, el Ministerio mismo dijo que se iba a tomar como un tiempo para corregirlas porque eran alarmantes. Se hicieron públicas, son alarmantes, han subido además. Se ha hablado mucho en estos años de la mejora de salarios, de preparación de los policías, de los materiales que necesitan, de terminar con la corrupción también dentro de la policía. Pero sin embargo, todo eso no se nota luego en la calle, en los delitos, en las cifras. Primero, ¿cuál es la explicación? Y segundo, dijo, pero ahora van a empezar a bajar en este 2019. ¿Por qué? No, creo que son cosas diferentes. Todo lo que se haya hecho con la policía, para mejorar la policía, y que luego los delitos sigan aumentando, es porque yo creo que es un error pensar que los delitos solo se deben a la acción o la inacción de la policía. Los delitos tienen otras causas que no siempre se tienen en cuenta, y yo creo que hay que tenerla en cuenta, que son las razones por las que un grupo de uruguayos se vuelca la delincuencia, y en el país siempre hubo un debate, largo debate, yo creo que se origina en los 90, sobre cómo se combate la delincuencia. Y había dos posturas, una que era la mano dura, y que esa mano dura significaba solamente en el debate el aumento de penas, y otra que lo que había que tener era políticas sociales que evitaran las causas que llevan al delito. Y yo creo que es un debate falso. Yo creo que se necesitan políticas de policiamiento, que es la que hemos llevado adelante, y se necesitan políticas sociales que bajen las causas del delito. El problema es que las políticas sociales no tienen un efecto inmediato. duran, sus efectos demoran bastante tiempo. Y mientras tanto se necesitan las políticas de policiamiento y de mejora de la policía, y eso se ha hecho. Pero es cierto que no solo en Uruguay, sino en toda la región, ha habido un vuelco cada vez más grande a la delincuencia. Y no solo a la delincuencia porque se delinque para comer, no, se vuelca la delincuencia por causas subculturales, se crea una subcultura del delito. En una época, y preso, hasta la familia se escondía de vergüenza. Hoy, y preso, no provoca, en determinados ambientes, no provoca eso. Ministro, el año pasado, el expresidente Mujica nos dijo a nosotros en un móvil que sentía que las políticas sociales no habían surgido de efecto, que no habían sido lo suficientemente efectivas para justamente eso que usted está diciendo. ¿Reconociendo? Yo creo que es relativo. Yo creo que las políticas sociales se emprendieron en Uruguay, sobre todo a partir del 2005, partiendo de la base que en Uruguay había un 40% de pobreza, un 4,5% de indigencia, las políticas sociales apuntaron a bajar eso. Y lo bajaron. Y después se mantuvo ese tipo de política y en este gobierno, en este último, en este tercer gobierno del frente, y en el de Mujica también, se estableció un gabinete de seguridad donde coordinábamos políticas que tenían que ver con la seguridad distintos ministerios. Pero lo que no se hizo, y yo creo que es lo que se debe hacer, es presupuestar esas políticas que apuntaban a mejorar la seguridad. ¿Y por qué no se hizo eso? No se hizo porque lo que se hizo se partió de la base que cada ministerio aportaba de su presupuesto a esas políticas. Y bueno, eso... ¿Fue una falta de coordinación? No, no es falta de coordinación. ¿O de objetivos políticos? No, no, no. Coordinación no. Coordinación se coordinó, por ejemplo, todos los operativos mirador que se están haciendo, participan el Ministerio de Vivienda, el MIGES, las intendencias donde se realiza el operativo, el Ministerio del Interior, y se están llevando adelante porque el Ministerio de Vivienda ha puesto casas para los realojos, la Intendencia ha emprendido obras donde se han... Pero el tiempo es de 15 años, ¿no, Ministro? O sea, estamos hablando del último tiempo. Pero yo estoy... No, 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 yo estoy hablando del último tiempo también. Lo que estoy diciendo es que los operativos miradores llevan en medio o dos. Sí, por eso... Ahora, Ministro... Pero lo que no se presupuestó... ¿Fue difícil encontrar una síntese de distintas visiones sobre seguridad que había en el Frente Amplio? No, 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 no me explico bien o no me termina de entender. Esa coordinación se hace. Yo creo que... Pero es lo que estoy diciendo, se hace ahora, pero se hace con el presupuesto de cada ministerio. Yo creo que el paso que hay que dar es presupuestar la actividad en conjunto apuntando a que las políticas de seguridad tengan consecuencias en... Las políticas sociales tengan consecuencias en seguridad. Eso es lo que ha faltado. Y con respecto a eso y la coordinación y cuánto pone cada ministerio y cuántos datos se cruzan. Gustavo Leal, el director de Convivencia del Ministerio del Interior, propone cambios en la política del Mides y nos lo dijo. Vosotros, sin saberlo, en estos planes sociales le están dando asistencia a criminales que son los que después van y desalojan a punta de pistola de sus casas algunos vecinos. Son los que vuelven después además a los días, a los lugares hay que volver a hacer el operativo. Dice, es muy fácil repartir pero hay que cortar el chorro. ¿Usted está de acuerdo? No. Gustavo Leal tiene dos cosas. Él es el que coordina las políticas de convivencia y coordina eso Es el que está de cerca, no está en terreno porque él va ahí y conoce la realidad. Sí, pero coordina porque él participa en lo que se está llevando adelante hace mucho tiempo que son las políticas de convivencia a través de las mesas locales y esto, el Ministerio cuando coordina los operativos lo coordina desde el punto de vista policial y desde el punto de vista de la convivencia. Entonces ahí cuando hace eso yo creo que Gustavo expresa al Ministerio. A veces él y por ejemplo el otro día lanzó cifras de cuáles debían ser las que se deberían tener en cuenta para llevar adelante y ahí se expresa a sí mismo. Nosotros sabemos que hay que presupuestar y nosotros no podemos decir en cuánto hay que presupuestar porque eso tiene que salir de la coordinación. Eso sería decir que el Ministerio del Interior entiende que tendría que tener tanto dinero esto que corresponde al Ministerio de Vivienda al Mides entonces yo no pretendo determinar lo que tiene que hacer el Mides yo lo que entiendo que la coordinación tiene que hacerse se está haciendo y tiene que presupuestar ahora para presupuestarse se hace en el primer año de gobierno no se hace después del primer año de gobierno. ¿Y por qué no se dice en el primer año de gobierno? Porque el primer año de gobierno no se partió la base que tenía que cada Ministerio aportar lo que podía para esa coordinación yo creo que eso no alcanza no alcanza justamente a partir de la experiencia de los operativos mirador en el operativo mirador de Casa Valle el Ministerio de Vivienda puso más de 80 casas entonces el Ministerio de Vivienda no puede poner 80 casas 50 casas 40 casas en cada operativo que se hizo porque ahí hubo una cantidad de gente que fue desalojada en un periodo más largo no en el último año desalojada a punta de pistola a punta de revólver y fueron más de 80 personas entonces esas personas cuando se recupera la casa no quieren volver a su casa no pueden volver a su casa es perfectamente entendible entonces si todavía complican más su situación porque hicieron la denuncia el Estado no puede decirle bueno arreglátela tiene que realojarlo y se lo realojó y cuando el legal dice que hay que cortar el chorro porque se está bancando a delincuentes eso no es falta de coordinación del manejo de la información de que se está asistiendo a gente con antecedentes que ha amenazado a vecinos que los ha expulsado lo que pasa es que yo parto la base que el Mides cuando detecta esa situación corta el chorro ¿estás seguro de eso? yo creo que sí lo que pasa opinas distinto a el legal no, lo que pasa es que la información de que hay un chorro alimentando situaciones delictivas no la va a tener el Mides y no se le da el Mides entonces ahí la coordinación es mucho más grande yo creo que lo que ha quedado en evidencia todo este tiempo es que las políticas de seguridad no pueden ser solo políticas policiales ahora dicho esto tampoco me sirve la excusa de que como se necesitan políticas sociales no se tomen las políticas policiales yo estoy convencido hicimos un documento antes de entrar que lo aprobó todo el sistema político por consenso que decía esto la policía es urgente la policía tiene que cumplir su papel y para cumplir su papel tenía que tener más policía nosotros entramos más de 3.500 a los que ya había ampliamos la guardia republicana 20 patrulleros por turno que había para todo Montevideo hoy hay más de 100 por turno para todo Montevideo cambiamos el armamento cambiamos el uniforme mejoramos las comisarías planificamos un sistema de patrullaje patrulleros si a pie muy intenso yo creo que la gente puede decir los delitos siguen porque no ven policía en la calle no a veces no los ven en la comisaría pero los ven en la calle entonces y una pata acá también es la justicia y se han tenido diferentes también opiniones sobre el nuevo código proceso penal lo que implicó además que bueno que arrancara noviembre pasado ese efecto noviembre que llamaron hasta la policía mismo que a veces no tenía tan claro hasta dónde podía llegar actuar y bueno pero uno de los puntos claves también es el proceso abreviado en que tanto se habla y usted mismo dijo hay fiscales que acusan de hurto a delincuentes que cometieron rapiñas y acá puede haber cerca de 3 años de diferencia de penitenciaría bueno yo creo para precisar la diferencia no está en el código nosotros todos todos apoyamos el código incluso todo el sistema político todo el sistema político se aprobó por unanimidad la diferencia que hemos tenido después es en la aplicación del código por ejemplo cuando se propagandió el código cuando se planteó la opinión pública del código se le dijo tiene que ser mucho más transparente se puso como ejemplo los juicios orales y públicos en realidad juicios orales y públicos después habrá habido 3 o 4 es una estadística que mantiene este tipo de códigos en todo el mundo o sea por lo general siempre se arregla antes de llegar al juicio eso es lo que ha defendido el propio fiscal de Jorge Díaz sobre el tema usted entiende que el factor noviembre como se le ha llamado explica un aumento del 50% de las rapiñas por ejemplo Rafael Paternay el sociólogo Rafael Paternay ha dicho que podría explicar un fenómeno residual pero los saltos fuertes en rapiñas y en homicidios ya se habían dado en otro momento ya se habían escalonado hacia arriba nos asesoran varias universidades del mundo John Jay College de Nueva York Cambridge la Universidad de Londres manda gente a estudiar lo que se está haciendo y hace un seguimiento total nosotros cuando se produjo pues fue en un mes nosotros veníamos bajando sistemáticamente las rapiñas y los homicidios y a partir de noviembre a partir de noviembre cambia la curva pero abruptamente entonces nosotros encontrábamos dos cosas una era el código y otra era la aplicación empezar a aplicar el código y otro era que nosotros habíamos incorporado 800 tablets en la calle en Montevideo para recibir las denuncias en la calle o sea si pasa un policía por al lado uno le hace la denuncia se toma la denuncia y entonces empezaron a aparecer denuncias de hechos que nunca se denunciaban una señora caminando por la rambla que le roban las botellas de agua lo denunciaban como rapiña nosotros pensamos que eran las dos cosas había más denuncias más denuncias porque el hecho el hecho de la estadística de delito se lleva sobre denuncias no sobre procesamiento sobre denuncias entonces dijimos bueno el código y las tablets la universidad de Londres lo estudió especialistas de la universidad de Londres lo estudiaron a fondo científicamente no no esto todo este fenómeno y en una serie de años como evolucionó en años como no no fue un error haber prometido bajar 30% de las rapiñas no yo creo que el error fue que el código se aplicara en este año y no en el próximo gobierno pero usted lo mismo acaba de decir si uno toma y mide la evolución no me dejó terminar cuál fue el estudio de la universidad de Londres las tablets explican el 12% del aumento de las rapiñas el código explica el 88% nosotros lo tenemos documentado hemos hemos mostrado gráficas que son el resultado del estudio no hemos mostrado el estudio pero lo tenemos el estudio es más académico eso no es para un programa pero nosotros eso lo tenemos y estamos convencidos de eso ahora el sistema político corrigió en parte o sea esto que yo digo efecto noviembre efecto noviembre hasta mediados efecto noviembre del 17 hasta mediados del 18 el sistema político el parlamento corrige algunas cosas en ese momento ahí se atempera un poco pero no corrige del todo porque por ejemplo se planteaba que cuando había acuerdo abreviado y se comete una rapiña el acuerdo no puede resolver una pena menor a la mínima del delito la mínima de la rapiña son 4 años hasta junio y bueno resolvían rapiña a veces hasta especialmente agravada pero sin este código ya hubo un salto importante en el 2012 y eso es lo que tratan de no pero después baja ese problema empieza a bajar mucho porque cuando el efecto noviembre viene una baja del 13,5 la rapiña pero no me deja terminar porque cuando dice se decía que la rapiña 4 años le daban un año y medio el parlamento establece que no le pueden dar menos de la mínima del delito así comete rapiña 4 años mínima se corrigió ¿qué pasa ahora? 4 años mínima que se cumplirán 6 meses de prisión efectiva y 3 años y medio de libertad vigilada y no corrige entonces no se terminó de corregir corrigió algo pero no corrigió entonces nosotros creemos que tiene que haber una segunda corrección y hay una comisión establecida por ley que hay un miembro de la Suprema Corte la doctora Mimriel el fiscal de corte el doctor Jorge Díaz y yo como ministro de interior que estamos estudiando la evolución de funcionamiento del código y bueno hemos llegado al acuerdo de no adelantar que es lo que estamos viendo entonces yo esto que acabo de decir lo he dicho antes por lo tanto lo repito pero no avanzo más porque estamos en un acuerdo una pata más que no quiero dejar afuera son las cárceles y la discusión del Estado dando además ahí la seguridad y la rehabilitación primero las cifras de las muertes en las cárceles en nuestro país segundo ya las denuncias y las alarmas de los diferentes organismos de derechos humanos que han hablado de la situación de los presos en nuestro país y además de la poca rehabilitación que reciben y de la reincidencia que tienen una vez que salen el general Manini Ríos que además ahora es precandidato también a la presidencia dijo que daría más garantías legales a la policía para poder actuar entonces propone militarizar las cárceles entre otras medidas que dice que las van a dar a conocer en el 2020 el 2 de marzo de 2020 presentan un proyecto con carácter urgente para el Parlamento Mire, hace unos años yo le propuse al general Manini Ríos la posibilidad de forma cuando él planteó lo de los ninis en aquel momento yo le planteé la posibilidad de hacer un acuerdo con los dos ministerios o el ministerio interior con el ejército para hacerle un planteo al gobierno de empezar a arreglar el tendido de vías férreas con el trabajo de personas privadas de libertad y dirigidas por ingenieros del ejército el cuerpo de ingenieros no ingenieros personalmente tomados la primera respuesta del general Manini Ríos fue que le parecía muy bien y arreglamos otra reunión en la segunda reunión me dijo que el ejército no era carcelero y que no podía hacer esto o sea yo busqué ese camino y él le pidió precisamente cuando yo le pedí la entrevista le pidió autorización a Jorge Menéndez Jorge Menéndez por supuesto le dio la autorización esta idea la había manejado antes el ministro Fernández Huidobro y bueno a mí me pareció bien me pareció muy bien pero me dijo que el ejército no era carcelero entonces no entiendo la la posición ahora de que ahora sí se tiene que hacer cargo de las cárceles yo creo que no que no se tiene que hacer cargo de las cárceles creo que respecto a la la pregunta original es cierto que en tres o cuatro módulos hay asignamiento hoy tenemos aproximadamente mil doscientas plazas más que personas privadas de libertad cuando llegamos al ministerio teníamos unos tres mil personas privadas de libertad más que plazas carcelarias hoy es al revés la situación es inversa el problema que si nosotros queremos distribuir para que no haya asignamiento lo hacemos en dos días lo que pasa que no conviene hacer eso sin medir los perfiles de la gente que va a un lugar y a otro ¿y hoy se están midiendo? sí, sí se están midiendo y estamos en una operación muy fuerte de medir con distintos criterios no solo criterios del perfil personal desde el punto de vista laboral sino desde el punto de vista de la peligrosidad que puede tener según tres rubros la capacidad operativa la capacidad de organización y el liderazgo entonces no queremos mezclar mucho mucho no no queremos mezclar nada gente que tenga distintas capacidades y eso lleva un poquito más de tiempo pero yo creo que para julio eso está terminado ¿está confirmado el clásico en el estadio de Peñarol? no, no está confirmado a nosotros Peñarol nos planteó que había hablado con Nacional que si el primer clásico se jugaba en el campeón del siglo Nacional no tenía inconveniente si no podía jugar en el parque central jugar en el estadio a los tres días vino Nacional y nos dijo que eso no era así que eso era totalmente improcedente pero los dos nos quieren hacer tomar a nosotros una decisión deportiva y nosotros no vamos a tomar una decisión deportiva pero las condiciones están de seguridad déjenme llegar porque si no no se entiende si yo respondo si no no se entiende nosotros no podemos determinar si se juega uno un clásico en cada estadio eso lo determina la Asociación Uruguaya de Fútbol nosotros lo que podemos medir es si existen las condiciones de seguridad entonces lo que nosotros le respondemos es no hay inconveniente en que se juegue resuelva la Asociación Uruguaya de Fútbol donde se juega nosotros lo que vamos a medir son las condiciones de seguridad y las condiciones de seguridad las estamos evaluando continuamente nosotros no hemos suspendido un solo partido salvo uno por razones de seguridad que fue el clásico de la garrafa y el clásico de la garrafa lo suspendimos porque teníamos información de lo que iba a pasar entonces si no hay inconveniente y se jugará pero no hay ninguna evaluación de las condiciones de seguridad del campeón del siglo en este momento nosotros pedimos la suspensión del clásico de la garrafa al día del partido es decir estuvimos estudiando hasta hoy falta ese sería el 4 de mayo que tienen que jugar bueno nosotros hoy no podemos decir que el 4 de mayo hay condiciones o que no hay pero a priori que sea en el estadio de Peñarol si fuera este domingo esa decisión la tiene que deportiva la tiene que tomar la asociación uruguaya de fútbol la seguridad no se puede tomar hoy las dos canchas están habilitadas como para que hoy se hagan no las dos no hoy está en general habilitada el campeón del siglo y el parque central está en obras entonces no está mire hace poco me lo contaba un hincha de Wander la directiva de Wander convocó a los hinchas a limpiar de piedras sacaron las piedritas así las sacaron para poder jugar el partido de la comuebol en la cancha de Wander y quedó habilitada la cancha nacional está en obras el presidente nacional me dice nosotros tenemos más hinchas que Wander podemos convocar y la dejamos limpita nada pero está en obras entonces atrás va a haber pierro va a haber escombro entonces no está habilitada hoy no está habilitada hoy el campeón del siglo está habilitado la razón de seguridad no es de acuerdo a la habilitación que pueda tener al margen del clima que existe entre las hinchadas y la evaluación tiene que tener en cuenta todo pero una vez que esté decidido que se va a jugar ahí por parte de la UF eso quedó no le podemos decir el 12 de abril no podemos decir cómo va a estar el 4 de mayo pero le puede pasar lo que sucedió sabe suspenderlo al mismo día nosotros la voluntad nuestra es que se juegue obvio ministro Eduardo Bonomi muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana gracias a ustedes